Hola, hola, ¿qué tal? Comunidad futbolera de Club Deporte Santofagasta, es un gusto volver a encontrarnos en nuestro espacio habitual, en nuestra plataforma estrella, Instagram, Instagram.com, slash, estamos al horno, un saludo enorme para todos los hinchas del Puma, para todos nuestros seguidores, para toda la gente que engancha con el debate futbolero, y engancha también con nuestra frase de hablar del fútbol que queremos ver. Y comienza el fútbol, por fin para nosotros, porque nos da tema para hablar, nos da tema para analizar, seguramente todos tendremos nuestra opinión de cuál es el momento actual de Club Deporte Santofagasta, pensando en un futuro no muy lejano, es decir, uno mira la tabla, a mí no me gusta verla mucho, y ustedes lo saben, pero hay gente que está pendiente de eso, y hay gente que está un poco pesimista, hay gente que ya la derrota la siente como si fuera propia, y nosotros todavía no estamos para eso, queremos ponerla contra el piso, queremos decirles a todos ustedes, que realmente hay por lo menos un poquito, un poquito para soñar, un poquito para pensar en positivo, y también mucho, quizás, como para creer de que Club Deporte Santofagasta no correrá peligro en esta pelea por el descenso. Ganó Cogresal esta fecha, la complicó un poco, empató la U, no sé hasta cuándo va a durar esta mala racha de la U, y bueno, mañana le toca a Club Deporte Santofagasta, contra uno Higgins, que la verdad, si me preguntan a mí, se despotenció mucho, perdió alguna de sus figuras, tampoco trajo alguna figura rutilante, Paul, Cajáis, para mí, jugadores que van de vuelta, y por ahí, vamos a jugar contra un equipo que también se encuentra en una especie de rodaje, y que también se encuentra en una etapa, que está obviamente más encumbrado en la tabla, pero seguramente con menos potencial como para seguir peleando arriba. Y por otra parte, está Club Deporte Santofagasta, que ya tiene un refuerzo, que será titular, como en Leyes, pero con la incógnita de no saber a qué juega este equipo, y por lo menos, por lo menos, las averiguaciones que hemos nosotros tenido con amigos que han visto las prácticas, o por lo menos, los partidos amistosos, en este caso, Copiapó, Cobreloa, tanto en Calama, como acá, hablan de una mezcla de emociones, una mezcla de impresiones. Y por ahora el equipo, si hay que ponerle una nota, creo que está en el 4. De una escala del 1 al 7, está en el 4. No estamos en el rojo, pero tampoco estamos siendo los más sabilosos, tampoco estamos haciendo la mejor tarea como para subir esa nota, teniendo una potencialidad de 7. Creo que Club Deportes de Santa Fagasta tiene un muy buen equipo, ustedes podrán compartir, ustedes no podrán compartir, pero desde ya, nosotros los invitamos a este debate futbolero, mientras les hacemos el aguante, a ustedes obviamente, y a Cogeli, a nuestro analista estrella, a quien estamos esperando ansiadamente para compartir un poquito, alguna impresión también, alguna opinión de lo que ha sido este mercado de pases. No sé qué les parece a ustedes el mercado de pases. Para mí es una de las cosas más lindas que tiene el fútbol. No solamente por el humo, no solamente porque salen fuentes, salen nombres, se tira el nombre al cielo, puede llegar cualquiera, aparecen tapados. Lo importante es que ante la necesidad de este equipo, nuestro equipo, del cual somos hinchas Club Deportes de Santa Fagasta, el mercado de pases uno lo espera obviamente con mucha ansiedad, porque uno cree que es la época o es el momento de ver algún tipo de acción, un golpe de efecto, es decir, estamos últimos en la tabla, por ahí el equipo no arranca, o por ahí el equipo no puede arrancar todavía, ¿qué nos está faltando? El diagnóstico que aparece en la calle, en cualquier charla futbolera, en la mesa, en un bar, con una cerveza, con lo que ustedes quieran compartir, habla de algo claro, nos falta gol, no tenemos delantero, o por lo menos si es que tenemos delantero no la están mojando. Me parece que todos pensamos lo mismo, todos podemos compartir en eso. Y uno, uno esperaba que en este mercado de pases, Club Deportes de Santa Fagasta fuera por lo menos con un, por un delantero al mercado, sea tanto nacional, en este caso Primera B, o en el extranjero. Se habla de muchos nombres, nosotros manejamos millones de información, pero lo que es real, es que Club Deportes de Santa Fagasta todavía no trajo un delantero, alguien que le pueda competir, o por qué no ganarle el puesto a Tobía Figueroa, si es que este último no comienza, o por lo menos no, 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 no sé, no, no arranca anotando, o por lo menos mostrando ese nivel que tuvo en esta Unión Española, que lo llevó obviamente a sonar en en equipos grandes, y finalmente quedó acá. La solicitud de nuestro analista estrella, qué ganas de hablar contigo, Marce. Teníamos ya la lengua filosa, y teníamos también esta ansiedad que nos que nos otorga el fútbol de poder dialogar, de poder compartir, así que desde ya, muy buena noche, hermano mío, cómo está la ciudad de Coquimbo, cómo está la cuarta región luego del empate de ayer con la UECONCE. Bueno, sí, Marce. Qué bueno encontrarnos nuevamente al son del fútbol, al son del club de Portanto Fagasta, aquí en una fría región de Coquimbo, y un poco fría también lo del empate de ayer. Nuevamente Coquimbo pierde puntos de local en los últimos minutos, así que lo que parecía una buena campaña hasta hace muy poco, se está complicando en demasía por puntos perdidos de local. Es un equipo que ha ganado mucho de local de Coquimbo, así que esa parte media-baja está bien, bien cerca del grupo de abajo, en el cual lamentablemente el club de Portanto Fagasta está, así que también no sería malo tomarle un poquito de atención ahí, porque una mala racha que pueden tener esos equipos, también hay que tenerla en cuenta. A ver, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque me parece que Universidad de Concepción, con todo el respeto del mundo, es un equipo pedorro, pero a morir, o sea, es un candidatazo a la B. Por lo que mostró ayer, vi el partido, lo disfruté por lo menos los últimos 15 minutos, para mí no fue penal, le regalaron el penal a la UECONCE. Hoy día jugó Cobresal, jugó la U, quizás lo de Cobresal un poco negativo para la tabla, para cómo nosotros tenemos para compararnos, pero el empate de la U nos tira un poco de bálsamo. Hablando del Puma, Marce, en la calle, en nuestra charla futbolera de siempre, con la gente que habla de fútbol, obviamente, que un poco aterriza esa emoción, tanto fatalista como exitista también puede ser, y trata de calmadamente, o lo más posiblemente relajadamente, pensar en el futuro. Y para ti, ¿cómo podemos hablar del futuro Puma? ¿Qué es lo importante en este inicio de la Liga Chilena? Recuerden, no es la segunda rueda, pero sí se hace llamar como segunda rueda en la fecha 15, que es la última de la primera etapa. A ver, importante sí o sí volver a los triunfos rápidamente, ojalá mañana. Aún cuando Club Deportes de Antofagasta en este momento es alcoolista, y normalmente un equipo necesita una media de 30 puntos para salvarse, como ha sido la costumbre de los últimos años, más o menos, obviamente, con excepciones. Ese grupo de abajo, compuesto entre Udeconce, Universidad de Chile, Universidad de Concepción y Antofagasta, sigue bien apretado. Por ende, un triunfo que puede sacar incluso de zona de descenso en esta fecha, por diferencia de gol, que haríamos empatado con Udeconce y Universidad de Chile. Cosa que obviamente no es definitiva, pero sí te entrega una doble confianza, una doble confianza en lo anímico, en volver al triunfo rápidamente después de un nefasto primer semestre. Y también ves en la tabla y dices todavía estamos vivos, estamos con todo el cuerpo fuera. Así que esperemos, esperemos que este parate que trajo la Copa América haya sido de desintoxicación para el equipo. Cuando fue la llave con Barnechea en un principio, yo decía, y yo pensaba también, que bueno que con un DT nuevo se hayan partido por los puntos para ponerse a tono en el equipo, para que conozca a los jugadores, pero parece que el tema futbolístico, obviamente no se iba a recuperar de un día para otro, pero había que sacar una presión, había que despresurizar al equipo anímicamente. La derrota con Barnechea de local dio cuenta que el equipo estaba muy muy bajo, no solo futbolísticamente, sino que estaba en ventaja, la llave prácticamente ganada, un gol, la primera llegada de Barnechea prácticamente en toda la llave, y se va todo al carajo. Ahí necesita, yo creo que cuando uno está en un estrés, en una situación emocional tan jodida, quizás este parate haya venido bien, que no haya habido fútbol, para que el equipo se saque la presión, se saque la mala vibra, que el entrenador trabaje con tranquilidad durante un mes, conozca a los jugadores, se absorba la táctica y enfrentar el partido de mañana con fresco, fresco de mente, obviamente entendiendo la situación en la que está el club, pero con nuevo aire, que a lo mejor no se hubiesen podido resolver si el campeonato hubiese seguido de corrido, o si hubiese tenido una o dos semanas de descanso. A ver, yo quiero hacer hincapié en dos puntos, que para mí son muy importantes. Primero, ¿qué le podemos decir a esta gente que está un poco exaltada, quizás está un poco nerviosa, un poco desbordada, por ver la tabla de posiciones, por enterarse obviamente, en base a nuestra información, o quizás la información de que ustedes prefieran, por ejemplo la separación o la indicación de Asconzabal para separar en este caso del equipo a Gabriel Sandoval, un jugador que no va a correr con ninguna posibilidad de competir por un puesto, eso por ahí ha calado un poco hondo en la gente. Uno como hincha se sensibiliza al respecto, uno como hincha, un referente, nunca lo quiere quizás verlo salir por la ventana, y Sandoval, creo que compartimos un diagnóstico, fue una de las figuras el año pasado, en esta campaña histórica que todo el mundo recuerda, cuando le conviene obviamente, y en esta campaña quizás no había tenido su mejor momento, pero sigue siendo Gabriel Sandoval, o sea, no creo que se le haya olvidado jugar a la pelota, y en lo emocional, ¿cómo la gente en este caso, o para ti, puede ponerla contra el piso, poder quizás meditar o pensar mejor lo que estamos viviendo, que es muy fuerte, es muy fuerte lo que estamos viviendo, la tabla de posiciones, el momento quizás futbolístico no tan bueno, pero para que quizás nos unamos en una cruzada positiva, y que a través de esta energía positiva, este equipo pueda absorberla, y por ahí ellos calmarse. A ver, el tema en particular de Gabriel Sandoval, es un poquito complicado analizarlo, porque obviamente el rendimiento de Gabriel Sandoval no ha sido el mismo como el de todo el plantel este año en comparación al anterior, aún así, Gabriel Sandoval ha sido uno de los puntos rescatables de este torneo, dentro de lo menos malo que ha estado el equipo, y dentro de la visión de nosotros, de la que comparte el hincha, está también esa sensación de que el bajo rendimiento de Gabriel Sandoval no es totalmente responsabilidad de Gabriel Sandoval, porque le faltaba el complemento que tuvo el campeonato pasado, que fue Michael Lepe, recordemos, la dupla Sandoval-Lepe estuvo en 27, 28 partidos, no, 25 partidos el año pasado, o sea, hasta que se lesionó a Lepe, creo que había sido una sola fecha, porque Lepe fue expulsado en tubo de Conce, en la que no habían estado juntos. Por ende, había un fiato, había una confianza, había un complemento futbolístico, y me pongo en el lado de Sandoval, si te van cambiando el compañero del lado durante todo el campeonato, y no cumpliendo la misma función que hacía Lepe, porque Lepe prácticamente hacía dos funciones en el medio terreno, el rendimiento de Sandoval, indudablemente, iba a la baja. Ahora bien, la decisión del técnico. Si hubiese sido el mismo cuerpo técnico, no estoy hablando en particular de Gerardo Ameli, pero si se mantuviera un cuerpo técnico durante todo el año, y tú me dices, el damnificado en el once es Gabriel Sandoval, uno dice, oye, pero cómo, si Sandoval es de lo más rescatable, ¿por qué no sacas a otro? Pero pasa que ahora, recién mañana, vamos a ver la verdadera mano de Asconsal en el equipo, o sea, yo no te puedo decir qué es lo que quiere Juan Manuel Asconsal en el esquema del Club Deportes Antofagasta, si no lo hemos visto, o sea, ante Barnechea, obviamente había chispazos, hay manitos de pintura que uno puede decir, pero al equipo lo tenía cinco días atrás, no iba a haber una mutación tremenda en la forma de juego del equipo. Mañana vamos a ver al verdadero Antofagasta con Asconsal, y ahí vamos a poder decir si la decisión de sacar a Sandoval es la acertada o no, a lo mejor a él no le gusta un hombre de verdadero kit en el medio terreno, sino que busca, qué sé yo, tres mixtos, o dos creadores y un corredor. No lo sé, no lo sé, no tengo tampoco recuerdos de los equipos de Asconsal, más allá de haber visto ciertos partidos, de saber más o menos su línea de tiempo. Se está quedando con el 4-2-3-1, que es prácticamente la misma fórmula que ha llevado al éxito durante gran parte del año pasado al Puma, que lo llevó a jugar Copa Sudamericana, y por lo que se ve, no hay cambio de estrategia, o sea, este es el número telefónico, como lo llamamos nosotros, que le gusta al Vasco. Claro, y mañana vamos a ver qué matices tiene ese mismo número telefónico, y recordemos que incluso en la llave con Vanechea, Gabriel Sandoval sale reemplazado en el primer tiempo, o sea, ni siquiera podemos ver, tener una opinión de cómo Sandoval jugó en esos dos partidos con Asconsal, porque prácticamente no estuvo. Para hacer un análisis de que está bien o no esa decisión, es imposible definirla sin ver al equipo en la cancha, y sin ver también a Nery Leyes. Ahora, con los antecedentes que uno tiene de cómo fue la campaña pasada, obviamente sorprende, sorprende. Podrían haber, uno esperaba, otros cambios dentro del once titular. Es para todos sorpresivo la salida de Sandoval, pero la razón, la justificación del técnico, mañana se va a ver recién. Bueno, esta segunda patita que quería comentar contigo, ya obedece a lo futbolístico, y a la paciencia que usualmente no suele tener el hincha de Antofagasta, hay que ser súper honestos. El hincha de Antofagastino generalmente se caracteriza por lo termo, y no por lo calmado, aunque sabemos que el aguante oscila también en las buenas y en las malas. ¿Cuántos partidos tienes con Sábal, o cuántos partidos tiene este equipo? Y cuando hablo de este equipo, es el once que venimos conociendo hace mucho, mucho tiempo. Y en este caso quiero repasar el once, para que tú me puedas complementar mejor tu respuesta. Mañana sale en la cancha Pablo Garcés, Bayron Nieto, reemplazando a Fierro porque está suspendido, hasta Uruaga, Ampuero, Peñailillo, Collao, Leyes, Felipe Flores en una posición que nadie lo tenía, por lo menos hace mucho rato que no lo hacían jugar ahí, Sebastián Ballesteros, que es un juvenil que va a debutar mañana, Jason Flores y Tobias Figueroa. Supongamos que este es el equipo titular del Vasco, y con esto, más allá de algunas piezas, no va a cambiar mucho. ¿Cuántos partidos tienen estos jugadores de decir, acá estamos, nosotros la vamos a pelear, y nuestra misión no solamente es no descender, es por ahí meter alguna raza positiva, y pelear un séptimo, un sexto puesto, que al final termina dándote un cupa copa sudamericana? Uy, creo que para mí eso hoy es demasiado, es demasiado alejado de la realidad, o sea, el primer objetivo hoy, creo que ni siquiera, por lo que queda de campeonato, obviamente al final es salvarse el descenso, pero lo primero es ganar, es volver al triunfo, o sea, ninguna de esas dos metas, o posibilidades se logran si no se vuelve a los triunfos, creo que el objetivo en este momento, por lo crítico que está el nivel futbolístico del equipo, el nivel anímico, el nivel individual de cada jugador, porque el colectivo y lo individual son complementos, pero no es lo mismo, pasa por primero volver a los triunfos, sin lugar a dudas, y por mejorar el funcionamiento sobre todo ofensivo, tú estás en lo correcto, o sea, para todos nos sorprende el número telefónico del mismo, pero la disposición de los jugadores es muy diferente, vamos a ver, quizá a lo mejor no es tanto un 4-2-3-1 como estamos habitados a ver, si no Felipe Flores juega un poco más de segunda punta, como fue su inicio en Colo-Colo, y tenemos a un Ballesteros con Jason Flores bien abierto, quizá un 4-4-2 más como europeo, como se puede entender, pero como te decía, lo principal es volver a los triunfos, es volver a sentirse fuerte anímicamente dentro de la cancha, a sentir que el equipo no solo está necesitado de ganar, no solo quiere ganar, sino que se sienta convencido de ganar, porque lamentablemente Antofagasta, salvo el horrible partido ante Católica, no es un equipo que se vaya boleteado, no es un equipo que pierda por horrores defensivos, por blooper, no te pierde 2-3-0, no te pasa a perder 2-3-0, sino que prácticamente todas las derrotas han sido por la cuenta mínima, son pequeños detalles, deficiencias sobre todo el tema de los laterales, que es el punto más bajo este año, y se acaba el partido, creo que por ahí pasa un tema a mejorar mañana, sin lugar a dudas, obviamente uno dice que nos salvemos a fin de campeonato, ojalá, sería maravilloso agarrar una racha y tener una posición más digna y ojalá aspirar a algo, pero creo que lo más prudente es pensar en este momento partido a partido, porque el antecedente del primer semestre no da para pensar a, ni siquiera al mediano plazo, el tema es ir sumando partido a partido, y sumar más que los que están en la misma situación que nosotros. Bueno, quizás yo estoy en un estado demasiado creyente cuando veo los entrenamientos y cuando identifico la calidad que puede llegar suponiendo que está en un pick este equipo. Me sigue gustando Jason, me sigue gustando Tommy, me gusta la pegada de Nieto, ¿qué te puedo decir? Me gusta Leyes, me gusta Ballesteros, ¿por qué no? Aunque el pibe mañana va a tener que demostrar por qué Asconzaba lo está eligiendo. Son jugadores que, insisto, por ahí la gente tiende a olvidar lo que han hecho cuando han estado en su mejor versión. Y quizás el equipo hoy corresponda a una versión muy disminuida de lo que podría ser. Y también obviamente eso incide en los rendimientos individuales. Creo que por ahora no es momento de decir por qué juega este y por qué no el otro. Me parece que cada uno puede hacerse su propia conclusión o por lo menos puede mantener la opinión. En este caso del arquero leo muchos comentarios y se agradece también el ping pong con la gente, el feedback que nos dan. ¿Por qué Garcés y no Hurtado? Creo que ese debate lo hemos hablado muchas veces. Y será momento. Y por eso te digo, Marcelo, y a toda la comunidad futbolera, que por ahí cuántos serán los partidos que tengamos nosotros para ver y para obviamente analizar de qué están los jugadores. O sea, es momento de que saquen esa jerarquía. Estamos últimos. Ok, el equipo juega mal. Está perfecto. Todos lo vemos. Pero tenemos jugadores de un cierto nivel o por lo menos de un cierto estatus que me parece que esta es la oportunidad de ellos también de valorizarse, de atender a esta responsabilidad, que no es salvarse del descenso, sino que es sacarse por ahí el fantasma de la B que al final los puede manchar para toda la vida. Es que, a ver, de partida hay un tema que hoy día lo pensaba y ojalá en algún momento lo puedan tocar los jugadores. Esperemos que estos jugadores se den cuenta que pueden caer en un pozo donde normalmente se califica al jugador chileno y es una carificación que yo siempre la he encontrado tan mediocre y que me da rabia cuando la escucho. Normalmente, por ejemplo, lo que le pasó a Temuco el año pasado. Temuco, primera clasificación a Copa Sudamericana, gran campaña en Copa Sudamericana, elimina a San Lorenzo por un tema administrativo, un error, que ha eliminado todo y se va al descenso. Y ha pasado un montón de veces con equipos chilenos, equipos sorpresa, la misma Odeconce que estuvo en Libertadores y hasta ahora está peleando descenso. Está esa imagen como que si un equipo chico o mediano logra un objetivo mayor de lo esperado, que normalmente se trasciende en una clasificación a Copa Internacional, pareciera que es imposible que pueda sostener una campaña regular en los dos torneos. O sea, inmediatamente va a estar peleando el campeonato pasado y al final termina la impresión de que esa gran campaña que tienen el año pasado fue un momento de inspiración, fue un rajazo, fue porque los grandes no quisieron campeonar o no quisieron estar peleando arriba. O sea, los jugadores quieren caer en esa bolsa donde está la gran mayoría de los jugadores chilenos, de los clubes chilenos que tuvieron un año, un gran año y después vuelven a ese a esa mediocridad, bolsa común o como ustedes los llamen, no, porque al final eso termina manchando las carreras, o sea, un descenso termina manchando y termina manchando también aún más por el hecho que este, y lo he dicho mil veces, este no es un equipo del que uno esperaba a principios de año que iba a estar peleando salvación, lo comparo siempre con Cobresal, el objetivo de Cobresal este año era salvarse el descenso desde la fecha 1, el objetivo de Antofagasta no, o sea, si tú te preparas para pelear podio, para pelear clasificación a Copa Libertadores, yo puedo entender que no clasifique a Copa Libertadores, que si quieres ser tercero, estés en el séptimo, caiga al octavo, ya es una mala campaña, pero es entendible porque así es el fútbol, pero si te preparas para ser tercero, no puedes estar 16, o sea, por ningún motivo, o sea, eso te indica que la cosa está mal, pero, tiene la posibilidad aún para dar vuelta a la tuerca, o sea, entendemos que por el nivel que se mostró el primer semestre, la tabla agobia, por el promedio general que se necesita de puntos para salvarse también, pero queda mitad de campeonato, o sea, todo lo malo que se hizo el primer semestre, tienes la misma cantidad de tiempo para recuperarlo en este momento, y por eso urge ganar mañana, para ir trabajando con tranquilidad y con confianza, porque si no se logrará el resultado, vamos a estar llegando a las últimas 10 fechas pidiendo agua, y donde cada punto, cada salida va a ser vital, y sabemos que los equipos chilenos, ninguno, ninguno, ni mucho menos uno que se esté salvando el descenso, va a ganar 10 partidos seguidos. A ver, quiero saludar a alguna gente que nos bendice con sus comentarios, a nuestro amigo Marcelo Valenzuela, que hoy día se hizo flor de ficha en Seba Ballesteros, ni siquiera nosotros lo teníamos, que Valle había estado en O'Higgins, así que aguante, Marce, toda tu información, a Seba Salinas, a Veri Puma, a José Roberto, a la barra de las rejas que siempre tienen un tiempito para nosotros, esos cintas que por ahí están del lado de Galli o Lorca, donde a nosotros nos agarró un gustito por hacer la cobertura de equipo grande, y la verdad que nos estamos quedando ahí, porque allá está toda la buena onda, allá hay una energía positiva que también nos impregna a nosotros, y nos anima a seguir adelante. Marcelo, quiero decirte abiertamente hoy que yo me la juego con una victoria mañana, gana el Puma, y mi análisis, quizás lo hago del estómago, y no me disculpo por eso, pero veo al frente a un equipo de O'Higgins, y la verdad es 100% ganable, es 100% ganable, y si nosotros jugamos un poquito mejor, pero un poquito mejor que la última vez con Barrenchea o que estos partidos amistosos con Cobreloa, con Copiapod, podemos sacar esa victoria. Quiero llevarte a otro tema, y quiero también con esto empezar el cierre de este show, espero que la estén pasando bien del otro lado comunidad futbolera, ha habido un tópico en el ambiente futbolero mundial, del otro lado de la cordillera, un fichaje estelar, ya te voy a preguntar qué te parece lo de Daniel Ederossi, que de la Roma, quizás de la terminación de su contrato, algunos meses en parate, quizás algunos meses sabático, le llega una oferta de Boca y se revolucionó el fútbol sudamericano, llega un campeón del mundo, llega alguien con mucha jerarquía, alguien que realmente es importante en la historia del fútbol italiano, a un equipo grande también de la Argentina como Boca Juniors, y uno ve el mercado de pases de la liga chilena, y uno ve los fitajes que llegan, o también la calidad de jugadores que se va, y uno dice, pero realmente estamos tan mal, o realmente no hay algún tipo de esperanza de que por ahí nosotros como liga chilena tengamos ese refuerzo de que pueda hablar por lo menos todos los equipos de Conmebol, o quizás ganarle un refuerzo a la liga mexicana, o a la liga, o a la MLS, ¿qué te parece todo esto que ha generado De Rossi, y cómo también lo aterrizamos a la realidad chilena? A ver, en primero lo de Rossi es espectacular, o sea, que bien que hay jugadores aún que del mercado europeo que sigan buscando competitividad en otros lugares, ya muchos buscan un retiro, una preparación al retiro jugando en Qatar, jugando en la MLS, si bien la MLS ha ido surgiendo mucho en cuanto a nivel, el fútbol mexicano, en el cual yo tengo una opinión muy particular, pero no me gusta el fútbol mexicano porque derechamente no tiene competencia internacional, es una tremenda liga, pero queda ahí, es como la NBA guardando las proporciones. Ahora el tema, aterrizando en el mercado chileno, ¿por qué el mercado chileno no tiene fichaje de calidad? Primero, y creo que lo estamos viendo todos, este semestre ya estamos empezando a mostrar que a los dirigentes estaban todos con el colmillo bien afiladito para la venta del CDF y de a poco a poco comienza a interesarle bien poco el fútbol, o sea, no me extrañaría que de un tiempo a un mediano plazo comiencen todos a empezar a hacer su retiro de utilidades y se vayan y los clubes estén absolutamente vaciados. el tema es principalmente gestión, si al final el tema es gestión o si obviamente por un tema económico el fútbol chileno no puede apostar no puede competirle al mexicano por ejemplo, creo que le puede competir a varios equipos del fútbol argentino porque el fútbol argentino tiene un problema jodido del tema de pagos, o sea, hay que ser bien ingenuos para venderle un jugador o un equipo argentino porque no pagan nunca, por ende ahí puedes tener un tema de gestión, de seriedad, de presentar proyectos, hay mucho sueldo inflado también en el fútbol chileno, por ende también las plantillas se descuadran un poco, no hace mucho me llegaba la información de que por ejemplo Peñarol y Nacional de Montevideo que preguntaron por Ángelo Enrique y Ángelo Enrique le gana casi 100 mil dólares, un sueldo inalcanzado en el fútbol uruguayo, o sea, se espantaron y ahí quedó cualquier consulta, pero el fútbol chileno aún así económicamente está yendo para abajo con el fútbol paraguayo, con el fútbol paraguayo, o sea, el otro día yo veía Cerro Porteño jugando libertadores y tenía un plantelazo, bueno, normalmente ha perdido con el fútbol colombiano, con lo grande el fútbol colombiano, con el fútbol ecuatoriano, está perdiendo el fútbol chileno en el tema de inversión y el sueldo, el tema de Ecuador también, porque ellos se manejan con dólar, así que ahí también tienen una pequeña ayudita, pero el tema es gestión, si tú no tienes plata, ofrécele otra cosa, ofrécele una experiencia, qué sé yo, obviamente no vamos a esperar que un Daniele de Rociano mejor venga al fútbol chileno, venga un equipo tipo Antofagasta, tipo Wanders, pero tú puedes traer a alguien sudamericano a ofrecerle levantar el fútbol, ser el emblema quizás de una ciudad, por ejemplo, lo que llamo yo siempre jugador franquicia, eso perfectamente se podría traer, si al final aún existen afortunadamente jugadores de fútbol que quieren ser futbolistas por el amor al deporte, hoy día leía en una página que se llama El enganche una entrevista a Jonathan Cristal de un jugador argentino que decía que cada él se aburrió de escuchar futbolistas que son futbolistas para ayudar a su familia, o sea, dónde está el futbolista que soñaba ser campeón del mundo, hay que encontrar, pues si es un tema de gestión, si el fútbol chileno tiene precariedades ¿cómo se llama? Sopecémola, sopecémola, y que una vez por todas lleguen dirigentes futbolizados a los clubes chilenos, o sea, lamentablemente no sacamos nada con sacar ideas y a los dirigentes del fútbol chileno prácticamente no les interesan los resultados y solamente sea vender, comprar a uno y vender a cien, cosa que prácticamente no lo puede hacer todos los años, o sea, no podemos tener esa lógica del fútbol brasileño y del fútbol argentino por un tema matemático incluso de población, no va a sacar 10, 12 jugadores vendiendo la Europa todos los años, es imposible, pero se ve difícil, se ve difícil que el fútbol chileno vuelva a resurgir cuando cada día estamos estamos empeorando en cuanto a calidad, es cosa de ver este mercado de pase donde se están yendo, se fueron demasiadas figuras y está llegando prácticamente el molido a todo el equipo, con todo respeto lo digo, pero es así. No, está bien, o sea, nosotros lo decimos como es. Ahora, queremos cerrar este vivo, la verdad ha sido un gusto volver al aire para toda la comunidad futbolera, ha habido mucha información esta semana y lo decía en mi editorial al principio del show, estamos esperando un delantero, que es el diagnóstico que todos, todo el mundo lo ve, ese jugador franquicia del que menciona Cogeli, perfectamente puede ser Roger Rojas, un seleccionado hondureño que está en el escritorio de Jorge Sánchez, que incluso Jorge Sánchez tuvo alguna reunión para consultar cuánto sale, cuánto quiere ganar, cuándo estaría dispuesto a viajar, etcétera, etcétera. Veremos qué es lo que pasa con esta búsqueda de delantero y la verdad es que por ahí el hondureño se enfrió un poco y sigue en el ambiente qué pasará con Enzo Díaz, un delantero argentino que está también siendo sondeado por clubes de la Argentina, por clubes de afuera y obviamente por clubes deportes santofagasta. Si aparece algún tapado, bueno, que la venga a mojar, que sea un killer, que sea goleador y que venga por lo menos a regalarnos alguna emoción, porque para serles súper honestos comunidad futbolera, Marce, no sé si algún delantero en el último tiempo nos ha regalado emociones constantes, siempre hemos tenido como esa cuota pendiente con el nueve, con ese goleador que uno diga, mira, este es nuestro matador, es nuestro bambán, es nuestro fenómeno. Marce, mañana te quiero con todas las pilas, volvemos al aire con nuestro post show y desde ya, toda la información de la semana ustedes lo encuentran en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, twitter.com slash arroba ealornoradio, en nuestro Facebook slash ealornoradio también, en nuestra cuenta de YouTube donde compartimos hoy lo que fue el entrenamiento de este sábado, un poco de táctica, un poco de comentario con nuestro futuro colaborador Johan que se nos va a sumar en septiembre y bueno, ustedes ya saben, lo están viendo en vivo en nuestra plataforma de Instagram donde hacemos televisión, donde nos conectamos, donde también lo leemos y nos gusta hacerlo para ir palpitando un poco lo que será mañana el partido por Liga Chilena fecha 15 frente a Kirin de Rancahuac. ¿Positivo Marcelo para mañana? ¿Optimista? Sí, siempre con la idea de que ojalá el Club Deporto Antofagasta se lleve el triunfo. Necesitamos goles. O sea, hoy día compartí ahí un comentario en Twitter con un amigo que nos decía yo le tengo fe a Tobía, ojalá Tobía se destape mañana, pero es necesario el 9. Por más que Tobía ojalá se destape, no podemos depender de un solo jugador, de un solo, con un solo 9 lo que queda del campeonato. O sea, tenemos el antecedente de toda la plaga de lesiones que hubo durante la primera rueda y tener un solo 9 de equipo sería una ruleta rusa. Y además, es lo que nos falta, así que es lo y es con lo que se gana en el fútbol. Así que ojalá para mañana vuelva el buen fútbol, vuelva la confianza en el equipo. Creo que incluso es más importante mañana eso que jugar bien. Si se da las dos cosas, mejor. Pero la confianza dentro de la cancha porque la semana obviamente el ambiente puede ser muy bueno, puede envolver la risa en el entrenamiento, que la pelota le pegue perfecto en el entrenamiento, pero en ritmo de partido es otra cosa. Y que el equipo sepa sobreponerse a los malos momentos que ojalá no tenga y entender que por más que la campaña haya sido muy mala, por más que los rendimientos hayan sido muy pobres, por más que la tal posición no tenga como último lugar, queda partido y queda puntaje para sacar esto adelante. Bueno, comunidad futbolera nos despedimos, la cita es mañana post partido con nuestro post show, el análisis al estilo EAH, obviamente con todo el aguante mañana a eso del mediodía ya preparando todo para prender el tele y disfrutar ojalá de unos hermosos 90 minutos de fútbol. Marcelo, que tengas una gran noche y nos estamos viendo mañana con ustedes igual comunidad futbolera, que la pasen muy bien y hasta mañana. Chau, chau. Chau, chau.